En el año 34, yo principio esta estrategia, voy a cantar la historia del señor que es tu hombre humanitario, no se le puede negar, desde la edad de 10 años, la vasos vamos a cañar. Para sostener sus hermanos, también su madre querida, nada le ocurre asaltar al padre autor de sus días. En el año 34, a él lo hicieron matar, y en el año 34, yo principio esta estrategia, voy a cantar el caballo, pronto lo tengo a arrancar. En el año 34, yo principio esta estrategia, voy a cantar, y también para decirle que les voy a matar. Raúl y adultos, bienes, también gozó el jugador, desde el año 34, yo principio esta estrategia, voy a cantar. Raúl y adultos, bienes, también gozó el jugador, desde el año 34, yo principio esta estrategia, voy a cantar. Raúl y adultos, bienes, también gozó el jugador, desde el año 34, yo principio esta estrategia, voy a cantar. Raúl y adultos, bienes, también gozó el jugador, desde el año 34. Traoría, yo estilo la voz, también lo tengo a pounding y scentar. Raúl y adultos, retenecirlo conanja de todos... Raúl y adultos, dicen conanja de todos...